Buenos días, estimados amigos de la provincia de Manaví. ¿Qué tal? Buenos días, estimados amigos de la provincia de Manaví. Con el reloj marca las 9 horas con 28 minutos. Estamos reportando desde el Palacio Municipal del Cantón Flavio Alfaro, en donde se está llevando a cabo la reunión de las entidades involucradas en dar respuesta a la situación emergente presentada en este cantón, producto de las últimas lluvias registradas durante las últimas horas. Hasta acá, como veíamos en las imágenes, ha llegado la prefecta subrogante de la provincia de Manaví, la ingeniera Kelly Buenaventura, junto al contingente humano de la institución provincial para trabajar en conjunto con otras instituciones y con la municipalidad local. En la respuesta a esta emergencia nos acompaña Ricardo Cabrera, de la dirección de riesgo de la prefectura. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos contando a la provincia que estamos activados ante esta emergencia acá en el Cantón Flavio Alfaro, y que ha llegado la señora prefecta subrogante con todo el equipo, con todo el contingente, a prestar, a sumarse a la ayuda que necesita este cantón. Gracias, bueno, señor. Sí, efectivamente, desde el día de ayer estamos brindándole todo el apoyo necesario al Cantón Flavio Alfaro. Desde que se suscitaron las inundaciones, se movilizó equipo para acá, se activó el COE cantonal, en la cual también participamos como prefectura, se mandó los equipos, se han estado coordinando las maquinarias que se necesiten, y el día de hoy se va a hacer el levantamiento del EDAM, la evaluación de análisis y necesidades, para saber con exactitud cuántas familias se han visto afectadas y proceder, en coordinación con la Secretaría de Riesgo, a la ayuda, a entregar las ayudas necesarias para las personas afectadas. Gracias, Ricardo. De lo que hemos podido apreciar, también se están activando cada una de las mesas técnicas del COE cantonal, y vamos a proceder en estos instantes a conversar con la prefecta subrogante. ¿Qué tal, señora prefecta? Estamos en vivo para la cuenta institucional, dándole a conocer a la provincia que estamos acá presente, dando atención, sumándonos a esta emergencia que vive el Cantón Flavio Alfaro. Así es, buenos días a todos, Manaví. Sí, aquí en el Cantón Flavio Alfaro, para atender la emergencia que ya se ha venido atendiendo desde el día de ayer. Más sin embargo, realmente la situación de Flavio es preocupante, y estamos aquí reunidos con el COE para tomar decisiones que realmente permitan mejorar la condición que ahora tienen nuestros hermanos flaviolfarenses por las lluvias que atravesamos el día antes de anoche, sería, ¿no? Entonces, estamos interviniendo en todo lo que es las vías, en los deslaves. Tenemos tres frentes acá, más las brigadas médicas, brigadas de salud que tenemos acá. Estamos con riego y drenaje, y ahorita mismo se van a hacer unas inspecciones para mirar qué solución se puede dar de manera temporal. Ok, gracias. Gracias. Gracias a la señora prefecta Subrudante. Es lo que veníamos diciendo, pues acá está el contingente de la Prefectura de Manaví, listos para sumarse a las tareas de ayuda al Cantón Flavio Alfaro. Nosotros vamos a continuar pendiente de estas actividades y tendremos un nuevo reporte más adelante.